Música Mi nombre es Freddy Giovanni Ramírez, soy docente de la CDC Escuela Rural Campo 50 que pertenece al Colegio Integrado Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander y estamos acá participando en el Foro Educativo Nacional con el proyecto En los Tizones de mi Abuela, perteneciente al eje temático cocina tradicional y bicentenario. La idea de este proyecto es recuperar el tejido social y familiar que se ha perdido es una región bastante compleja y azotada por la violencia entonces queremos reintegrar esas familias a través del proyecto recuperar las tradiciones que tenían nuestros abuelos alrededor de un plato de comida alrededor de una mesa, mirar desde otro punto de vista la historia de nuestro país recuperar esos ingredientes originarios, esos utensilios con los que ellos preparaban los alimentos en este caso nosotros hemos querido llevar a nuestros estudiantes hasta la casa de las abuelas que eran las que antiguamente cocinaban, entonces ellas les enseñaron a los chicos a preparar sus recetas que ellas aprendieron de sus padres y que eso se fue transmitiendo de generación en generación aparte de que estamos trabajando la parte histórica, también estamos haciendo la reconstrucción de la autoestima y el autoconcepto de la población de adultos mayores de nuestra vereda pues en el proyecto lo que hicimos fue recoger a todos los adultos mayores de la vereda y decirles ustedes son útiles, ustedes todavía pueden aportarnos mucho a esta sociedad queremos retribuirle en parte todo lo que ustedes ya hicieron por nosotros entonces queremos que también se integren con sus familias que no nos lo releguen hacia un lado, sino que esa unión familiar que se ha perdido por lo menos se recupere y se reconstruya esa sociedad de la que ya nos estamos alejando prácticamente los chicos, primero competencias ciudadanas, valores, desarrollo del pensamiento crítico de una memoria histórica y sobre todo el valor por la familia el valor por la familia es fundamental porque la familia es el eje central de toda la sociedad y los abuelos recuperan su autoestima, ellos se sienten cuando se hacían las actividades ellos muy motivados, las abuelas les enseñaron a los niños a cocinar los abuelos les enseñaron la elaboración de utensilios de la época hacer totumas, cucharas de palo, molinillos y esa integración de ellos y verlos tan motivados alrededor del proyecto le dan a uno ganas de seguir trabajando por esa sociedad, por esa comunidad para que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida y puedan salir adelante nosotros venimos alrededor de 45 personas entre ellas vienen las abuelas del proyecto que son las principales protagonistas del proyecto ellas están muy emocionadas con el tema da una casualidad muy bonita que en el foro departamental yo no pude acompañarlos en el transcurso de la preparación de ellos y les dije, bueno, las espero allá en el foro departamental ustedes traten de preparar lo que mejor puedan y allá nos veremos cuando yo llego al foro departamental y nos encontramos allá resulta que esas señoras habían preparado un mundo de cosas de la misma emoción de la que llevaban entonces llevaban arepas cari secas, llevaban galletas de guayaba llevaban dulces de coco, dulces de guayaba llevaban dulces de papaya, llevaron chichas, llevaron las totumas y yo, santísimo señor, ustedes que hicieron, ustedes que fue lo que trajeron no profe, nosotras estamos contentas y aquí llegamos vienen pues también las hijas de ellas vienen algunas hijas de ellas y los nietos son los que nos acompañan en el día de hoy entonces quisimos hacer como algo intergeneracional donde estén abuelos, padres de familia y pues obviamente los estudiantes que son también el eje central de este foro gracias por ver el video gracias por ver el video